Venga, vamos a Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Suco de abacasi! ¡Es difícil, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerte! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Suco de abacasi! ¡No se oye! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Suco de abacasi! ¡Con las palmas también! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Suco de abacasi! ¡La última! ¡La, la, la! ¡Que se oiga! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Suco de abacasi! ¡Gracias! Estaremos aquí vendiendo discos, nuestra amiga Azucena, veis que la única lleva Rebequita, por si refresca, y de verdad, muchas gracias, sabemos que un sábado en Santiago hay que hacer muchas cosas y que hayáis dedicado un rato y pagado por vernos, lo agradecemos muchísimo, de verdad, esperamos volver pronto y sed muy felices, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Arriba Santiago! ¡Gracias! 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 Porque arriba, Diego Alas, con super lujo, Pedro Pascual, FTE, FTE, muchas gracias. ¡Santiago, hasta siempre! Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.